Bueno, mi querida Galilea, comentarios van, comentarios vienen. Lo importante es tener la mejor actitud, seguir trabajando, seguir mejorando y seguir aprendiendo. Mi gente, después de toda esta información a un vaso de chismes, nos venimos a la parte más rica del programa con nuestro consentido Ángel Lozano. Así es. Bueno, Ángel, esta semana es dedicado a los más pequeños de la casa. A los más pequeños de la casa y vamos a involucrarlos a hacer una menestra bien sencilla. Menestra. Vamos a poner esto primero. Ya Jorge se pone bravo, pero aquí tenemos... Jorge, está viendo, está viendo ya... Ajo porro bien picadito. Vamos a colocar los ingredientes en pantalla para que usted tome buena nota. Aquí están. Entonces tengo aquí nada más que dos cucharaditas de aceite. Pena dos cucharaditas y pásame ese ajo porro que tenemos ahí. Aquí está, ya estamos viendo en pantalla justamente los ingredientes. Siempre importante, muy bien. Esta receta, ¿quién te le enseñó? Ah, no, una amiga mía de echar a llave que se llama Michelle. Saludos, Michelle. Saludos. Muy bien, entonces ya tenemos esto listo, ¿verdad? Y vamos a ver, tenemos perejil, tenemos papitas. Tenemos celery, zanahoria picada en cuadritos, por supuesto la cebolla, el ajo porro y también unas manzanitas que son criollas, ¿verdad? Unas manzanitas criollas pequeñitas que las picamos en cuadritos y vamos aquí a sofreír esto. Vamos a incorporar la cebolla para ir poco a poco para que usted pueda... Cebolla que está... Adelante. Muy bien. Eso es. Yo soy, oye, el asistente sexy. Eso es. Muy bien, entonces para hacer esta menestra yo tengo aquí un consomé que lo estoy haciendo. En este caso lleva una ramita de celery, lleva también la rama, lo verde del ajo porro, un trocito de cebolla y lo que he hecho es hacer un consomé de vegetales que es con el que voy a hacer la menestra y me va a quedar extraordinario. Entonces fíjense que primero sofreímos esto y después vamos a ir incorporando el resto de los ingredientes. El celery también. Muy bien. Esto huele divino. No, esto es muy sabroso. Yo voy a ponerlo abundante, me gusta porque aquí somos muchos. Ok. A la hora de comer. Para que me hace para todos, muchachos. Eso es. Bueno, pasa la zanahoria para que vayamos agarrando un poquito de color. Zanahoria por acá. La de arriba, quédatela tú. Ok, esta me... Eso es. Esta la guardo yo para la receta de más tarde. Esa es la de... Esa es la que me cedió el capitán. Ok. La que... Genial. Capi, para más tarde la otra receta, ¿ok? Amigos, van tomando buena nota, ¿verdad? Aquí lo vemos en pantalla, ¿verdad? Ya seguimos, seguimos, bueno, dándole... Después le vamos a añadir el consume. Vamos a poner la papa. La papa. Pero sí. Vamos a agarrarla con esto. Mira, aquí tengo para que sí pueda... Mientras tanto yo aquí muestro la papa. Vamos a ver que soy capaz de encontrarlo. Aquí para que... Deje el agua ahí, ¿ok? Ok. Muy bien. Venga. Adelante. ¿Igual abundantemente? Sí, claro, claro. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Un poquito más? Un poquito más. Muy bien. Bastante más, bastante más. Genial. Así es que ya saben, van incorporándolo poco a poco y van a ver qué bien les va a quedar. Tenemos, por supuesto, ya hemos añadido prácticamente todo. Vamos a añadirle el consume porque al final será cuando le incorporemos la manzana. Ahora sí. Bueno. ¡Ajá, sabor! ¿Qué tal este paso? Aquí estamos en la cocina, en compañía de Ángel Lozano, preparando este plato delicioso. Yo le metí la cucharita en comerciales para ver cómo iba el toque de sal, ¿no? Porque yo tengo que supervisar un poco lo que tú haces aquí. Claro, le faltaba un poquito. Le faltaba un poquito. Pero fíjense, amigos, para que ustedes tomen nota, ya saben, los ingredientes los ponemos en pantalla para que usted pueda de verdad copiarlo. Entonces, en este caso, ya saben lo que hicimos. Bueno, al principio pusimos nada más que dos cucharaditas de aceite, lo que se pone a sofreír es todos los ingredientes que tengamos, ¿verdad? Exacto. En este caso, lleva manzana, lleva papa, lleva ajo porro, cebolla, después, por supuesto, una vez que se sofríe todo, también lleva el celery. ¿Zanahoria? Zanahoria, que es importantísima. Entonces, se va sofriendo todo y al final lo que hacemos es incorporarle el consomé, ir añadiendo el consomé y, bueno, se va a hacer una menestra deliciosa. Divina. Ahí está en pantalla. Que le ponen un poquito de pasta de sal o carangolitos. Ay, ese sería el toque ideal. Ese es el toque asesino. Exacto. Bueno, esta menestra de papas y manzanas está allí en pantalla para que tomen nota si va a quedar de deliciosa. De verdad que esto es muy nutritivo. Tú te comas un plato de esto y listo. Lógico, eso para mí me encanta. No, mira, no, no te cabe el segundo plato. ¿Sabes qué pasa, María? Estamos en la semana de los niños, ¿no? Y yo lo que quería era un poco también, pues, involucrar en este caso, no sé, estamos, el celery. Todas esas cosas se van preparando y es como un compendio de cosas que al final sale, el resultado es una, por decir, una menestra de verdad deliciosa. Exacto. Es un plato muy colorido y a los niños seguramente les va a gustar comerlo. Y lo que se me ocurre es que al final, a mí particularmente, por ejemplo, el capitán también le gusta, a veces lo hemos comido juntos, y es agarrar dos huevos cocidos, entonces picarlos en cuadritos y se lo pones al final cuando ya está sirviendo la menestra, ¿no? Claro, es que nuestro coordinador es amante del huevo, le gusta mucho comer con huevo. Claro, porque, no, no, es que en realidad es delicioso, es buena proteína, ¿no? Y entonces tú tienes esa parte que es importante, o a cualquier otro tipo, no sé, se me ocurre que puede ser una salchichita también, o sea, muchas cosas que se le pueden añadir a esta especie de menestra. Tienes que agarrar una cucharita porque vamos a servir de inmediato. Todavía tenemos...